El día de hoy, Argentina consiguió el milagro y está calificado a los octavos de final, después de vencer a Nigeria 2 a 1, en un partido muy trabado, casi tan trabado como la quejada de Maradona. Sí, Maradona con 3 kilos de coca y 5 litros de whisky encima, celebró de forma polémica el gol que colocaba a la Argentina en la siguiente fase. Argentina todavía está muy alejado del buen fútbol, fue más espíritu y garra que otra cosa, ahora se enfrentarán a una selección más poderosa como es la francesa y creo que a partir de hoy para Argentina comienza un nuevo torneo. Por cierto, si multaron a México por el grito de puto, creo que deberían de hacer algo al respecto con este viejo ridículo que nada más da pena ajena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!